Saludos amigos, ante el reportaje de la periodista Alicia Ortega en el cual pues reveló o informó que más de 11 mil millones de pesos se habían ejecutado en el Ministerio de Obras Públicas en un programa nacional de asfalto previo a las votaciones de las primarias del 6 de octubre y en el informe que así se llama la sección o el programa de la periodista Ortega pues también salen a relucir de que supuestamente ha habido algunas transgresiones a la ley sobre todo en el aspecto de compras y contrataciones públicas y que las obras se habrían entregado grado a grado esto ha provocado por supuesto fuertes reacciones de partidos políticos de oposición y de la sociedad civil que han estado reclamando una investigación en torno a esa denuncia de la periodista Ortega y además pues le han pedido al Ministerio Público que pues también inicie unas pesquisas en tal virtud este jueves el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana y ex ministro de obras públicas Gonzalo Castillo le ha enviado al profesor Lidio Cadet una comunicación quien dirige pues la oficina de ética gubernamental para que haga una investigación sobre sus pasos por el Ministerio de Obras Públicas y sobre todo con respeto a la denuncia que ha hecho la periodista Alicia Ortega yo creo que pues es una buena actitud del candidato presidencial del PLD de abrirse a cualquier tipo de investigación en lo que concierne a sus pasos por el Ministerio de Obras Públicas y también pues dejar abierta la posibilidad de que si el Ministerio Público pues debe investigar lo que se ha dicho en el programa de Alicia Ortega o de cualquier otra situación que se le pueda pues endilgar a su gestión también que se hagan las investigaciones el que nada debe nada teme dice Largo Popular y esa disposición del candidato Gonzalo Castillo de que lo investigue la dirección de ética gubernamental es un paso pues importante que podría también pues completarse si él manifestara que no teme a que el propio Ministerio Público la Procuraduría General de la República indague sobre el particular y le pregunte lo que le tenga que preguntar él aspira además de haber sido funcionario un alto funcionario de la nación aspira a la primera magistratura del Estado y en tiempo de transparencia no solamente pues que se vive en la República Dominicana sino que es impulsado a nivel mundial todo el que haya administrado o todo el que aspire a administrar recursos públicos debe tener pues una hoja de conducta intachable y transparente y debe estar abierto a que su vida sea escrutada por quien tenga que hacerlo y demostrar que ha servido al país y que intenta seguir sirviéndole con transparencia, con honestidad y que los recursos que pueda manejar del público pues serán gastado e invertido en lo que dispone la ley y que los mismos no serían desviados así es que pues es buena la actitud de Gonzalo Castillo de abrirse a una investigación y no importa que las mismas puedan ser extensivas al Ministerio Público hasta el próximo comentario ¡Gracias! ¡Gracias!